Buenas tardes, colegas, ¿cómo están? Ahora vamos a ver la segunda parte de fisiología. Tenemos básicamente lo que es el aparato renal, aparato cardiovascular. Vamos a ver algo sobre la sangre, el músculo y el sistema nervioso. Veamos algo sobre nefro, el aparato renal, pero antes de ello, recuerden que el aparato renal es el que regula el medio interno. Y el medio interno básicamente está compuesto por agua. Entonces es importante saber la composición o dónde está distribuida esa agua en nuestro organismo. Y esto es fácil de recordar y es probablemente una pregunta que podría estar ahí. Tenemos que el agua está dentro de las células y fuera de las células. Todo el agua corporal es el 60% del peso. 60% del peso es agua. Entonces eso va a variar porque los recién nacidos, los neonatos, pueden llegar a tener 80% del peso. Un viejito podrá tener 50% del peso. Las mujeres tienen menos agua que los varones. Recuerden que las mujeres tienen más grasa magra. Entonces las mujeres pueden tener 55%, los varones 65%. Entonces esas variaciones hay que saber. Ahora, el agua corporal total se divide en el intracelular y el extracelular, como hemos dicho. El intracelular es 40%, el agua intracelular es 40% del peso. Y el extracelular es 20%, lo que quiere decir que la mayoría del agua está dentro de las células. Es en el intracelular. Ahora, a su vez el intracelular, perdón, el extracelular se divide en dos compartimentos. El fluido intersticial y el plasma. El fluido intersticial, ¿cuánto es? Es 15% del peso, ¿no? Y el plasma es el 5% del peso. Entonces son cosas que hay que saber. Ahora, también nos pueden decir, un paciente, tantos, ¿no? No nos dan su peso. Necesitamos saber algún compartimento corporal, digamos el plasma. Podríamos determinarlo con la administración de alguna sustancia. Entonces, ahí está la pregunta. ¿Cómo medimos los volúmenes del compartimento de los líquidos corporales? Primero, mediante un marcador adecuado. Debemos escoger un marcador, ¿no? Dependiendo del espacio que vamos a medir. Por ejemplo, si vamos a medir el plasma, ¿qué marcador usaremos? Una sustancia que solo se quede en el plasma y no se vaya el resto del compartimento. Y esos ahorita los vemos en la tabla que sigue. Luego, vamos a administrar una cantidad conocida de ese marcador. 5 miligramos, digamos, se le administra. Luego, esperamos que entre en equilibrio en el cuerpo y sacamos una muestra de sangre y medimos ese marcador. ¿No? Vamos a medir la concentración. De repente nos va a dar 0,5 miligramos por decilitro. Y de ahí vamos a calcular el volumen mediante esta fórmula. El volumen del espacio que queremos medir va a ser igual a la cantidad que le hemos administrado al paciente sobre la concentración que hemos encontrado en sangre. ¿No? Fácil. Entonces, necesitamos saber esa fórmula y qué sustancia usamos. ¿Qué sustancia vamos a usar? Ahí está. Dependiendo del compartimento. Agua corporal total. ¿No? ¿Qué usamos? Agua, pues. El agua se va a distribuir en todos los compartimentos. Pero para diferenciarla del agua que ya tenemos, le ponemos un agua, pues, especial. El agua pesada. El agua pesada, ¿qué tiene? Deuterio. ¿No? El otro isótopo del hidrógeno. Porque el hidrógeno tiene el isótopo más frecuente, el que tenemos, es el proteo. ¿No? Entonces, con deuterio es otro tipo de agua. O el agua tritada, el otro isótopo, el tritio. También podemos usar antipirina. El extracelular lo podemos medir con sulfato, con manitol o inulina. Ya estas sustancias se quedan fuera de las células, no ingresan. El intracelular no lo podemos medir directamente. Tenemos que hacer la resta del agua corporal total menos el líquido extracelular. El plasma, usamos sustancia que se quede en el plasma. La albúmina, pues, las proteínas no pasan fuera del plasma. Entonces, le ponemos una albúmina radioiodada. ¿No? El azul de Evans también podría servir. Y el líquido intersticial lo sacamos de la resta de la obtención del líquido extracelular menos el líquido plasmático. ¿No? Entonces, sabemos la sustancia, sabemos la fórmula y podemos obtener los compartimentos. Esta pregunta es un poco antigua, pero es importante reseñarla. Fácil de responder. En un adulto de 50 años, de 70 kilos, 70 kilos. El agua intracelular aproximadamente es, el intracelular era el más abundante, ¿no? Era el 40%. Entonces, sacamos 40% de 70. ¿Cuánto nos sale? 28 litros, ¿no? 28 litros. Ya, entonces, para que vean la importancia de lo que les he dicho. Ahora tenemos las funciones del riñón, ¿no? El riñón, ¿qué funciones cumple? Función reguladora, regulación del medio interno, el equilibrio hidroelestrolítico, el equilibrio ácido base. Función excretora, todos los productos del metabolismo que son tóxicos van a salir por el riñón. Por ejemplo, la urea. ¿De dónde viene la urea? Ayer lo hemos visto, ¿no? Del amonio, ¿no? El amonio es tóxico, se transforma en urea y va a salir por la orina. La creatinina, ¿de dónde viene? De la creatina. Y la creatina, ¿dónde está? En los músculos, ¿no? Ayuda a llevar energía en los músculos. Fósforo, entre otras cosas, son eliminadas por el riñón. También el riñón tiene función metabólica. Por ejemplo, hace gluconeogénesis, ¿no? La gluconeogénesis básicamente se va a dar en el hígado, pero el riñón también cumple esa función. Tiene un rol importante como productor de hormonas el riñón, porque va a producir o va a estar en el sistema de nina angiotensina aldosterona. Tiene que ver con la síntesis de nitropoyetina, quininas, prostaglandinas y activa la vitamina D. Y además tiene un rol importante en la regulación de la presión arterial, que lo vamos a ver mejor en cardiología. Ahí tenemos la unidad funcional de riñón en la nefrona, ¿no? Pero no quiere decir que es lo único. También está el intersticio. El intersticio cumple varias funciones. Por ejemplo, acá hay células que son macrófagos y tienen un rol importante en la inmunidad. Acá están las células, sobre todo en el córtex, las células intersticiales del córtex que producen la nitropoyetina, ¿no? ¿Dónde se activa la vitamina D? También en el intersticio, ¿ya? Pero no vamos a estudiar mucho el intersticio, vamos a ir básicamente a la nefrona, que eso es lo que más se ha preguntado. Como pueden ver, ahí hay dos tipos de nefronas, una nefrona cortical y una nefrona yuxtamedular. La nefrona cortical es más chiquita, como pueden ver, y tiene un asa de genle bastante corta, ¿no? En cambio, la nefrona yuxtamedular es más grande, tiene un asa de genle larga y además tiene al sistema de contracorriente, porque ahí están los vasos rectos, eso es importante. De esas dos nefronas, ¿cuál es la más abundante? 85% es nefrona cortical y 15% solamente es la yuxtamedular, ya solo es 15% esto. Pero si bien es la nefrona menos abundante, es la más importante, ¿por qué? Ya se los he dicho, gracias a esta nefrona yo tengo el sistema de contracorriente. El sistema de contracorriente hace posible que el intersticio se torne concentrado, ¿no es cierto? Y otra cosa más, la luz tubular tenga un fluido con poca concentración, ¿no? Y posmolar. Entonces, gracias a ese sistema de contracorriente yo tengo eso. ¿Y para qué sirve eso? Para que yo pueda concentrar la orina cuando lo necesite, ¿no? Si yo necesito agua y no he tomado agua, pues no voy a orinar una, no voy a tener una orina con solo agua, va a ser una orina concentrada. Y es que cuando tengo necesidad de agua, ¿qué se va a producir? La hormona antidiurética. Y la hormona antidiurética va a abrir las puertas acá, a este nivel. Entonces, abre la hormona antidiurética esas puertas y el agua va a ir de un lugar de baja concentración a uno de mayor concentración. El sistema de contracorriente ha hecho que este intersticio sea de mayor concentración. Entonces, pues el agua, por obvias razones, va de menor concentración a uno de mayor concentración. Y se queda en el cuerpo. Mientras más larga es el asa de genle, mayor posibilidad de concentrar orina tenemos. ¿Ya? Y todo depende de la especie, ¿no? Hay especies como el camello, que tiene un asa de genle más larga que el humano. Y hay especies como las nutrias, que viven entre el río y la tierra, que tienen un asa de genle mucho más corta que nosotros. Es que ellos no necesitan concentrar orina. En cambio, los camellos necesitan concentrar orina más que nosotros. ¿No? Entonces, eso es importante. El asa de genle determina la capacidad de concentrar orina. Y eso está dado por… Y eso está en las nefronas yuxtamedulares. Pregunta, ahí está. La máxima osmoleidad urinaria posible en una especie depende fundamentalmente de… ¿De qué depende? De la longitud de asa de genle. Aunque, para ser más exactos, depende de dos cosas. La capacidad de concentrar orina depende de dos cosas. ¿De qué es? De la longitud del asa de genle y del efecto de la hormona antihurética. Tengo que tener los dos. Pero para que la hormona antihurética haga efecto, tengo que tener el intersticio con aumento de osmolaridad, de concentración. ¿No es cierto? Si no hay asa de genle, la hormona antihurética no va a poder hacer nada. ¿Ya? Entonces, los dos son necesarios, pero digamos que la longitud del asa de genle es lo primero. Bueno, pues, ¿no? Es lo primero. Muy bien, ahí está la nefrona. El glomérulo, el tubulo contorneado proximal, el asa de genle, el asa de genle gruesa, el tubulo contorneado distal y el tubulo colector. Bueno, ¿qué funciones hace nuestra nefrona? Ahí están las tres funciones. Filtra, ¿no? Luego reabsorbe, es la reabsorción, y luego tenemos la secreción de sustancias. La suma total de esas tres funciones es la producción final de orina o excreción. Por eso es importante no confundir excreción con secreción. ¿Secreción qué es? El paso de una sustancia del intersticio a la luz tubular. Y excreción, ¿qué es? El producto total, ¿no? La suma de todos estos procesos. Se puede decir que la excreción urinaria es igual a filtrado glomerular menos reabsorción más secreción. ¿No es cierto? Si lo ponemos en una forma. Muy bien, vamos a estudiar todos esos procesos. Lo primero es el filtrado glomerular, ¿no? Y la sangre se filtra gracias a que hay una barrera de filtración. Y ahí está la barrera de filtración. Tenemos un capilar, capilar glomerular, es un vaso sanguíneo, ¿no? Y todo vaso sanguíneo que tiene un endotelio, ¿no? Hemos visto que tiene un endotelio. Esta es la primera barrera de filtración. Y la diferencia que tiene este endotelio en relación a otros endotelios, que este endotelio es 50 veces más permeable que cualquier otro. ¿Y por qué es permeable? Porque tiene fenestraciones. O sea, es una coladera. Tiene agujeros y deja pasar. Ya deja pasar. Y eso es importante porque acá tiene que filtrarse. La segunda barrera de filtración es la lámina o membrana basal, que está fijando al endotelio. ¿No? Y la tercera barrera son los pies del podocito. Los pies del podocito están unidos unos contra otros, ¿no? Por dos moléculas principalmente. ¿Cómo se llaman esas moléculas? Podocina y nefrina. Mientras más podocina y nefrina tenga, mayor unión hay y no pasa nada. Si hay poca nefrina y podocina, se abre más el espacio. Entonces, ahí estoy regulando. Y un ejemplo que se da en clínica. La bromelofritis membranosa tiene formas genéticas en las cuales no se expresa podocina. Y al no expresarse podocina, tengo un hueco más grande, un espacio más grande y pasan las proteínas como si nada y tengo proteinuria masiva. Ya, entonces, para eso es importante. Ahora, otra cosa más en esa barrera de filtración. Como pueden ver, hay cargas negativas fijas en las tres capas de la barrera y esas son importantes porque hacen que cuando llegue una carga negativa por el vaso, esta sea repelida y no va a filtrarse. Entonces, cargas iguales se repelen. Entonces, las proteínas que son cargas negativas van a pasar difícilmente al filtrado. Entonces, no pasan el filtrado. Hay dos determinantes para ver qué pasa y qué no pasa en el filtrado. ¿Cuáles son los determinantes? El tamaño y la carga. ¿Cuál es más importante entre esos dos? La carga. Claro, un sodio, que es una molécula pequeñita, pasa fácilmente. Pero, digamos, una albúmina es una proteína grande, no va a pasar por tamaño. Pero el mayor determinante que no deja pasar esa proteína es la carga también. Entre esos dos, entonces, la carga es el mayor determinante. Ahora, la filtración se da por esa barrera, pero gracias a que la sangre llega con cierta presión, a ese nivel, ¿no? En el glomérulo voy a tener una presión que se llama presión neta de filtración. Y esa presión neta de filtración, ¿cuánto es? 10 milímetros de mercurio positivo. O sea, como es positivo, obviamente, el flujo va del glomérulo al espacio bómero, ¿no? Y se da el filtrado, ya gracias a esa presión neta de filtración. La presión neta de filtración es la suma de varias presiones que se dan ahí. Hay dos presiones en el capilar y hay dos presiones, aunque aquí solo ven una, hay dos presiones en el espacio bómero. En el capilar, ¿qué presiones tenemos? Esta, esta es la presión hidrostática del glomérulo, presión hidrostática, ¿no? ¿Cuánto es la presión hidrostática que ejercía por el agua? 60, más 60, esa es la más importante, ¿no? Pero también tenemos otra presión que es la presión oncótica, está acá denotada por pi, ¿no? La presión oncótica, esa presión oncótica está ejercida por las proteínas y las proteínas que hacen, jalan agua, no dejan que pase el agua. Por lo tanto, esa presión es negativa. ¿Cuánto va a ser esa presión? Menos 32, ¿no? Entonces, está en contra del filtrado de la presión oncótica. Otra cosa, las presiones que tenemos en el espacio bómero. Acá también hay agua, ¿no? Si hay agua, hay una presión hidrostática que está en contra del filtrado, es una presión negativa de menos 18. Y también habría una presión oncótica, pues, ¿no? ¿Que cuánto es? Cero, pues, por eso no aparece, ¿no? Porque como no pasan proteínas, no hay una presión oncótica relevante. Entonces, sumo estas cuatro presiones, 18 menos 10, perdón, 60 menos 18 menos 32 más 0 es 10, ¿no? Entonces, gracias a que tengo esa presión negativa de filtración, tengo el filtrado glomerular. Esto es importante. De acá pueden venir varias preguntas. Todo lo que yo puedo hacer con las arteriolas aferentes y eferentes para yo regular mi filtrado glomerular, porque ahí estoy cambiando presiones, ¿no? Ahí está el primer ejemplo. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo hago vasoconstricción en la arteriola aferente? ¿Qué pasa? Menos flujo al glomerulo, baja mi presión hidrostática, básicamente, y si baja mi presión hidrostática, ¿qué va a bajar? Mi tasa de filtrado glomerular. ¿No es cierto? Entonces, es una consecuencia. Y hay otra consecuencia que no está acá, pero agréguenla. Ahora, ¿qué va a pasar con mi flujo sanguíneo renal efectivo? También va a disminuir. Si yo tengo vasoconstricción acá, mi flujo sanguíneo renal efectivo disminuye. Dijo flujo sanguíneo renal efectivo, ¿por qué? Porque ese es el flujo que va a nutrir al riñón. La sangre cuando va al riñón, primero se filtra, ¿ya? O sea, la sangre llega primero acá al glomerulo. Y lo que sobra va al arterioleferente y de ahí va a nutrir al riñón. O sea, de acá salen las arterias que nutren al riñón. Por eso, ese recién se le llama flujo sanguíneo renal efectivo. Entonces, si yo hago vasoconstricción acá, bajo la tasa de filtrado glomerular y también bajo mi flujo sanguíneo renal efectivo. ¿Quién ocasiona esto? Vasoconstricción de la arteriola eferente. Noradrenalina en dosis altas. No en dosis fisiológicas, ¿no? Yo puedo estar estresado, libero noradrenalina y no va a pasar nada. No, tiene que ser en dosis altas. La endotelina también puede hacer vasoconstricción a ese nivel, ¿ya? Y la angiotensina también podría ser, aunque la angiotensina lo hace más en la eferente. Pero en dosis altas también al final puede hacer una vasoconstricción a ese nivel, ¿ya? La otra opción es que yo haga vasoconstricción de la eferente. Si yo hago vasoconstricción de la eferente, la sangre se encharca, pues, no pasa muy rápido hacia la eferente, entonces se encharca acá en el glomérulo, aumenta la presión hidrostática y si aumenta la presión hidrostática, aumenta mi tasa de filtrado glomerular. ¿No es cierto? Pero, ¿qué pasa con el flujo sanguíneo, el flujo renal efectivo? No, disminuye, estaría disminuyendo. ¿Quién hace esto? Sobre todo la angiotensina 2, ¿no? La angiotensina 2, por excelencia, es la que vasoconstricción, sobre todo la eferente. Ah, ahorita vamos a ver flujos aquí, ya, eso vamos a ver. Ahora, tenemos esto que sería hipotético, vasodilatación de la eferente solamente. ¿Qué pasaría si hay vasodilatación de la eferente? La sangre pasa más rápido, pues, bajando la presión hidrostática acá, por lo tanto, baja mi tasa de filtrado glomerular. Ya, baja mi tasa de filtrado glomerular. Pero, ¿cómo estaría mi flujo sanguíneo renal efectivo? Y esto, que es la vasodilatación de la eferente, ¿no? Si yo vasodilato la eferente, más flujo en el glomérulo, por lo tanto, aumento mi tasa de filtrado glomerular, aumento también mi flujo sanguíneo renal efectivo, ¿no? ¿Y quién ocasiona esto? Dos sustancias importantísimas, óxido nítrico y prostaglandina, sobre todo la I2 y la E2, ¿no? Entonces, ahí tienen esos juegos que pueden ser preguntados. Ahora, tenemos la autorregulación del filtrado glomerular. El riñón tiene un mecanismo por el cual la tasa de filtrado glomerular se mantiene estable. No importa cómo cambie la presión arterial. La presión va a cambiar durante el día, ¿no? Está cambiando. Pero la tasa de filtrado glomerular debe mantenerse constante, porque si esa tasa de filtrado glomerular cambia en algún momento, voy a tener retención de algún elemento. Puedo retener, pues, creatinina, auria y demás. Entonces, mi tasa de filtrado glomerular debe ser constante, no importa cómo cambie mi presión arterial, ¿ya? Constante. Claro, dentro de un límite, ¿no? Claro que si estoy en shock, mi presión baja tanto que mi flujo sanguíneo renal también va a cambiar y voy a bajar mi tasa de filtrado glomerular de todas maneras. Ya, entonces, dentro de un límite, mi tasa de filtrado glomerular se mantiene estable. Y eso se llama autorregulación del filtrado glomerular. ¿Y de qué depende esa autorregulación del filtrado glomerular? De tres cosas. La primera cosa es la respuesta miógena. Todos los vasos sanguíneos tienen respuesta miógena, pero la arteriola aferente es la más reactiva, ¿ya? Es la más reactiva. ¿Esa respuesta miógena para qué sirve? Para mantener el flujo del vaso sanguíneo. O sea, todos los vasos sanguíneos tratan de mantener el flujo constante. Entonces, si yo tengo mucho flujo, ¿no? Mucho volumen le está llegando a ese vaso, ¿el vaso qué hace? Se vasodilata. ¿Ya? Y si le llega poco flujo a ese vaso, ¿qué hace el vaso? Ese vaso constrido. ¿Ya? Y así mantengo el flujo constante. ¿Ya? Entonces, ese es el primer mecanismo, que es inmediato. A la arteriola aferente le llega poca sangre, ¿qué va a hacer esa arteriola aferente? Se va a vasodilatar. Entonces, va a hacer que llegue un poquito más de sangre, ¿no? Al glomérulo. Y entonces, la arteriola aferente tiene mayor respuesta miógena. El otro mecanismo por el cual yo autorregulo mi filtro glomerular es la retroalimentación tubulo glomerular. Yo filtro, ¿no? Si he filtrado menos, ¿eso se va a dar cuenta aquí? La macula densa. La macula densa va a decir, ah, hay menos sodio, menos cloro. Entonces, la macula densa va a hacer dos cosas. Una inmediata le va a decir a la arteriola aferente que se vasodilate. ¿Ya? Una inmediata. Y otra que va a demorar un poquito porque las células yustaglomerulares van a producir renina, ¿no? Y la renina al final va a transformar a angiotensina, a angiotensina 2, y eso va a ser vasoconstricción de la eferente. Entonces, tengo dos cosas. Vasohilatación de la aferente, vasoconstricción de la eferente, y mejoro mi presión en el glomérulo, restituyendo ese filtrado glomérulo que estaba disminuido. ¿Ya? Segundo paso. Y tercer mecanismo por el cual mantengo mi filtrado glomérulo son la presencia de hormonas autacoides y el propio sistema nervioso autónomo. ¿No? Por ejemplo, acá están todas estas sustancias que pueden aumentar o disminuir el filtrado glomérulo. ¿No? Por ejemplo, si yo estoy deshidratado, ¿no? Baja el flujo sanguíneo renal, tengo menos flujo sanguíneo renal, por lo tanto, inmediatamente se produce oxido nítrico y prostaglandinas. ¿Qué van a hacer? Vasodilatar la eferente y le va a hacer llegar más sangre al glomérulo y la tasa de fritario glomérulo se va a mantener estable. ¿No? Entonces, también tenemos esas sustancias. Entonces, ¿cuáles son los tres mecanismos para mantener la autoregulación renal? Reactividad miogénica, la respuesta miógena, lo otro es la retroalimentación túbulo glomerular y la presencia de hormonas y el propio sistema nervioso autónomo. Ya, entonces, ese es el glomérulo. ¿Qué hace el glomérulo? Lo filtra, pues, ¿no? Y hemos hecho, visto los pasos y por qué filtramos. Ahora vamos a ver el túbulo y es que en el túbulo se van a dar las otras dos funciones que son reabsorción y secreción. ¿Ya? Y eso vamos a verlo acá. Tenemos el túbulo contoneado proximal, toda esta parte, ¿no? Que está constituido por diversas células. Estas células tienen un borde en cepillo muy prolijo, ¿ya? Y hagan, pues, un símil con el enterocito. El enterocito también tiene microbiosidad, es un borde en cepillo, ¿no? Y es que el enterocito, ¿qué hace? Absorbe. ¿Y el túbulo contoneado proximal, qué va a hacer? Reabsorber. ¿Qué es? Lo mismo. ¿No? Entonces, el lugar que más absorción tiene en todo el túbulo es el túbulo contoneado proximal. Es más, acá se va a absorber entre el 60 y el 70% de todo lo que se ha filtrado. ¿No es cierto? Entonces, es importante esas microvelocidades del borde en cepillo. Y tenemos, pues, que se va a transportar, o, perdón, se va a reabsorber sodio, agua, cloro y otros a través de diversos tipos de transportes, transportes activos, pasivos, ¿no? Osmosis, que también sería un transporte pasivo. Ahí tenemos estos transportadores, ¿no? Estos transportadores en el túbulo contoneado proximal que son importantes. Vuelvo a decir, se reabsorbe 60 a 70% de todo lo que se ha filtrado en el túbulo contoneado proximal. Pero va a depender de sustancias. Hay sustancias que se absorben en mayor cantidad que el 60%. Por ejemplo, tenemos la glucosa, ¿no? La glucosa se absorbe ¿cuánto en el túbulo contoneado proximal? El 100%, ¿no? Y después no aparece nada de glucosa en orina porque lo estoy absorbiendo. ¿Mediante qué transportador? El famoso transportador de sal y glucosa tipo 1 y también el tipo 2 que era el que estaba en riñón. El SGLT 1 y 2, ¿no? Es un cotransporte. Entonces, ahí glucosa pasa gracias a la gradiente que ha creado la bomba de sodio-potasio, la gradiente de sodio, ¿no? Entonces, eso es importante. Pero este transportador se satura, ¿no? Cuando hay mucha glucosa, simplemente ya no transporta más glucosa. ¿Cuánto es el valor para que se sature? Entre 180 y 200 miligramos por decilitro de glucosa en sangre. Si yo tengo esos valores, ya pues el transporte se satura y comienzo a tener glucosuria. Entonces, eso es importante. ¿Quién se absorbe en su totalidad del túbulo contoneado proximal? La glucosa. ¿Quién más se absorbe así? Casi en su totalidad, los aminoácidos. Si bien las proteínas no pasan, hay aminoácidos que sí pasan al filtrado. ¿Y cómo se absorben? Con el mismo mecanismo de absorción que tiene en el intestino, ¿no? Es un cotransporte de sodio-aminoácidos. ¿Ya? La cistina, por ejemplo, se absorbe así. Si yo tengo alteraciones de transportador, voy a tener cistinuria. Voy a tener cistinuria. ¿Qué otra cosa más se absorbe en el túbulo contoneado proximal, así en bastante cantidad? El fosfato. ¿No? Y hemos visto ayer. El fosfato era transportado mediante dos mecanismos, básicamente, después lo vemos también. Uno con sodio y otro fosfato puro. ¿Ya? Y recuerden que el fosfato sodio, la absorción de fosfato sodio, era inhibida por quién? Por la paratormona. ¿No? Eso lo vimos ayer. Ahora, en el túbulo contoneado proximal se da todo eso. ¿Ya? Casi el 90% de fosfato se va a reabsorber en el túbulo contoneado proximal. Porque casi nada de bicarbonato se pierde en la orina. El resto se absorbe en el túbulo contoneado distal, en el asa de gel y demás. ¿No? Pero el 90% se va en el túbulo contoneado proximal. Por lo tanto, si yo tengo disfunción del túbulo contoneado proximal, ¿qué voy a tener? Glucosuria, cistinuria, fosfaturia, y el fosfato va a bajar en sangre. ¿No? ¿Qué más voy a tener? Acidosis. Porque estoy perdiendo bicarbonato. ¿Acidosis de qué tipo? Sería acidosis tubular. No, acidosis sí, acidosis tubular. Proximal. ¿No? Porque es más en el túbulo contoneado proximal. ¿Ya? Y eso tiene un nombre, ¿no? La disfunción del túbulo contoneado proximal ¿dónde se da? ¿Cómo se llama? Fanconi. ¿No es cierto? Ese es un sinónimo de Fanconi. Disfunción del túbulo contoneado proximal. Que puede ser primario o puede ser secundario. Por ejemplo, el miloma múltiple puede causar un sinónimo de Fanconi. ¿No? Entonces, ahí está. Ahora, también secretamos algunas cosas. Por ejemplo, ahí tenemos un antiporte. Antiporte, hidrogeniones, sodio. Reabsolvemos sodio y secretamos hidrogeniones. Después vamos a ver este transportador. ¿En qué segmento de la nefrona se absorbe el 100% de la glucosa filtrada? ¿Dónde era? El túbulo contoneado proximal. ¿No? Fácil. Pregunta del 2015. Dos. Mujer de 25 años, diabética, ¿no? Tiene glucosuria. También cetonuria, pero lo importante es glucosuria. La pregunta es, ¿en qué segmento de la nefrona se ha superado el mecanismo de transporte máximo de glucosa? ¿Dónde se absorbe la glucosa? En el túbulo contoneado proximal. ¿No? Parece una pregunta de clínica, sin embargo, es una pregunta fisiológica, ¿no? Túbulo proximal. Y esta pregunta habría que analizarla con un poquito de clínica y un poquito de fisiología. Varón de 60 años, acude a la consulta por dolor óseo, debilidad muscular y fatiga. Dolor óseo en mayores de 60 años, ¿no? Varón. ¿Tiene hipofosfatemia? Ah, ¿por qué será? ¿No lo estará perdiendo por el riñón? ¿Tendrá fosfaturia? ¿No? Tiene acidosis metabólica hiperclorémica. La acidosis hiperclorémica es básicamente por pérdida de bicarbonato, de bicarbonato bajo. Se está perdiendo bicarbonato también. También tiene hipodisemia, eso no me importa, ni hipocalemia tampoco. Pero lo que es importante es que tengo glucosa en orina. Estoy perdiendo glucosa. Entonces, ¿dónde estará el problema? La zona donde se encuentra el efecto. ¿Ya? Sin saber mucho, yo si veo glucosa, que está perdiendo glucosa, es el tubo con tonel aproximado. ¿Ya? No necesito saber mucho para eso. ¿Ya? Pero si lo analizo mejor, está perdiendo fosfato, está perdiendo bicarbonato. Ah, ya, pues eso sí, de todas maneras, ahí confirmo, es tubo con tonel aproximado. Y si lo analizo más aún, este paciente tiene hemiloma múltiple. ¿No? Varón de 60 años, con dolorosa, aunque faltan otras cositas más. No, tiene hemiloma múltiple. ¿No? ¿Y qué hacía el hemiloma múltiple? Fanconito. ¿No? Entonces esto, así para ser más claros, es un fanconito. Pero yo, con B la glucosa en orina, ya pues podría decir, o tiene mucha glucosa, o tengo un problema en la nefrona que no está absorbiendo esa glucosa. ¿No? Entonces la respuesta es tubo contornado proximal, ¿no? Del 2018. Asa de Henle, ¿no? El asa de Henle ya cambia las cosas, ya su borde en cepillo no es tan prolijo como hemos visto, ¿no? Miren, su borde en cepillo ya es menor, ya no tiene muchas microbiosidades. Lo que sí es importante es que tiene un asa de Henle descendente y un poco ascendente que son delgadas, es un asa delgada, y tiene un asa ascendente gruesa. Y miren las células, pues, ¿no? La asa ascendente gruesa tiene una célula más gruesa, ¿no? Y la delgada una célula más delgada. Y esto es importante porque el asa ascendente es impermeable al agua y eso es por las células, por las células es más difícil de pasar. En cambio, el asa descendente y parte del ascendente que es delgada, ahí hay permeabilidad al agua, ¿no? Entonces acá hay permeabilidad del agua y este es impermeable. Esto es por su composición de células. ¿Qué unido al sistema de contracorriente? ¿Qué hacen? Ya hemos visto, ¿no? Gracias a eso, permeabilidad en un sitio y impermeabilidad en otro. Y el sistema de contracorriente que es el vaso recto que tiene un flujo inverso, ¿no? El flujo del vaso recto es inverso en relación al flujo del túbulo, ¿no? Son inversos, ¿no? Y eso que les he hecho permeabilidad y impermeabilidad por otro lado hacen que las sustancias entran y salgan y yo tenga al final intersticio concentrado y luz tubular con poca concentración, ¿no? Y está dado el mecanismo de contracorriente. Entonces, gracias a eso. En resumidas cuentas, ¿no? Lo otro es que el asa de genle ascendente tengo estos transportadores. Este transportador es el más importante. Es el famoso cotransporte triple, ¿no? De sodio, dos cloros, potasio. Aparte, hay otros transportadores, pero este es el más importante. Pero si hacemos el balance de todos estos transportadores, es importante el cotransporte triple, ¿por qué? Porque está llevando dos cargas negativas que son de cloro. Y si hacemos el balance con el resto de transportadores, vamos a tener que hay una electronegatividad en el intersticio renal y en la luz tubular voy a tener electropositividad. ¿Ya? Entonces, ese transportador está aportando mucho a la electronegatividad del intersticio. ¿Qué tengo acá? Desequilibrio eléctrico. ¿Ya? Mucha carga positiva por un lado y mucha carga negativa por el otro. ¿Ya? Y ahí debemos aplicar una ley. ¿Cómo se llama esa ley? La ley de Gibbs-Donan. ¿Qué dice la ley de Gibbs-Donan? Dos compartimentos separados. ¿Ya? Separados por una membrana permeable. ¿Qué propiedad tiene? que las cargas van a migrar de un sitio a otro hasta que estén equilibradas en ambos lados. ¿Ya? Y acá ¿qué tenemos? Una membrana, ¿no? Es una membrana permeable, semipermeable, pero es permeable, ¿no? Tenemos desequilibrio eléctrico. Entonces, ¿qué va a pasar? Las cargas van a migrar para equilibrar todo eso. ¿Y cómo van a migrar? Vía paracelular, por difusión paracelular. Entonces, tenía electronegatividad acá, entonces las cargas positivas van a ir a equilibrar eso. Un poco más de sodio, que ya pasó sodio, Pero más sodio va a pasar acá, más potasio y sobre todo magnesio y calcio. Entonces, así estoy reabsorbiendo magnesio y calcio. Ahora, la otra importancia de ese transportador es que es inhibido por los diuréticos de ASA. La furosemida inhibe este transporte a este nivel. Entonces, cuando tengo furosemida se va sodio, se va cloro, se va potasio. Tengo hipocalemia también. Y también se va calcio y magnesio. Porque al inhibir no estoy absorbiendo cloros y no estoy favoreciendo al electronegatriz. Esa es la actividad que yo quiero. ¿Ya? Ahora, el diurético de ASA es potente. ¿Por qué? Porque estoy interfiriendo con el 25% de sodio. Este transporte triple transporta el 25% de sodio de todo el tubo. Entonces, esa es bastante. Y la patología que se ve en ese transportador, ¿cuál es? ¿Cómo se llama? Síndrome de Bárter. ¿Ya? Problemas con ese transportador, síndrome de Bárter. ¿Qué tendrá el paciente? Perde de sodio y ese sodio se va con agua, ¿no? Y el paciente para deshidratado. No se ve mucha hiponatremia porque pierdo tanto agua como sodio. Pero sí lo que se va a ver es hipocalemia. El paciente también tendrá hipocloremia. ¿No? Entonces, es importante el síndrome de Bárter, transportador. En este caso, el alterado es el cotransporte triple. ¿Puedo pasar eso? Miren, justo esa pregunta está ahí. Cinco años, un niño que presenta poliuria, ¿no? Está orinando mucho y avidez por el agua. Tiene constipación también, ese es otro proceso ya secundario. Mal estado nutricional está deshidratado. Fuerza muscular disminuida, ¿por qué será? Hipocloremia está perdiendo cloro. Hipocalemia está perdiendo potasio. Y también hipocalcemia, ya sabían por qué está con la fuerza muscular disminuida, pues el calcio lo está perdiendo. Estoy perdiendo el calcio. Glucosa en orina está normal, por lo tanto el tubo con torneo aproximal debe estar bien. Proteinuria no hay. ¿Cuál es el segmento del tubo renal afectado? ¿No? Este es un síndrome de Barter, ¿ya? Barter, que tiene pues anomalía en este transportador, ¿no? En este transportador. Entonces, si yo tengo anomalía de esto, pierdo sodio con agua, me deshidrato. No hago hiponatemia porque estoy perdiendo los dos. ¿Ya? Ahora, cloro, hipocloremia, hipopotasemia y como no absorbo calcio y magnesio también tengo hipomagnesemia y hipocalcemia, ¿no? Que es lo que tiene nuestro paciente. Entonces, ¿dónde va a estar la alteración? En el asa de Hengel. Esa es la respuesta. Específicamente es el síndrome de Barter. Es pregunta de 2017. ¿Dónde va a estar